Ayer tenía dos yucas para comer y me pusieron ese saco. ¿Dónde te la pusieron a ti? ¿Qué es lo que me pusieron? ¿Dónde te la pusieron a ti? Tú estabas robando ahora entonces. No. Se la robó en otro... ¿A usted se la robó don? En otro finco. Ahí está impuesto eso. Sí. ¿Dónde se la robó don él? Él dice que era para comer. Ahí habla con el policía. ¿Cómo le dicen a él don? Él dice que era para comer. Pregúntele a él amigo. ¿Dónde lo presó a él don? Sí, pregúntele al policía de otro lado. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¿Dónde te trajiste ese saco ayugado? ¿Dónde tú lo trajiste? Porque ese gente está casado. Sí, 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 sí. Sí, sí. ¿Cómo es tu tía? ¿Cómo es tu tía? Rangas. ¿El nombre tu tía? ¿Cómo es? Andy. Eso fue en Barranca. ¿Dónde? El cabrón. Entonces, fue una pica que te encontraron robando. Sí, sí. 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 Sí, sí.